Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar unas deliciosas y riquísimas costillitas BBQ que te vas a enamorar, son muy fáciles de hacer, todos los ingredientes los puedes encontrar fácilmente en el supermercado, aquí voy a poner todos los ingredientes para que tu veas que es lo que vas a necesitar y básicamente quien va a cocinar por ti es el horno, voy a darle los ingredientes para que ustedes sepan que es lo que vamos a necesitar, necesitaremos costilla, costilla de cerdo, yo me voy a llevar aproximadamente un kilo de costilla de cerdo que sean en trozos medianos para que podamos ponerlos fácilmente en el molde donde vamos a marinar estas costillas, necesitaremos también media cebolla, va a ser media cebolla fileteada, aquí te la voy a poner, puede ser cebolla morada, puede ser cebolla blanca, amarilla, la que a ti te guste, a mi me gusta más la cebolla morada, voy a utilizar de este tipo de cebolla, necesitaré jengibre, jengibre aproximadamente van a ser dos cucharadas lo que me voy a llevar, vamos a picar el jengibre finamente en dos cucharadas medianas, es lo que vamos a utilizar, necesitaremos también laurel, laurel nos llevaremos aproximadamente son como ocho hojitas porque están pequeñas, pero si son grandes las tuyas pueden ser tres o cuatro seguidas, orégano, aproximadamente una cucharada es lo que vamos a necesitar de orégano, que esté copeteada, no hay ningún problema, necesitaremos comino molido, comino molido vamos a ponerle aproximadamente una cucharadita, cucharadita y media, no mucho, esto es también para dar muy buen sabor a la carne, necesitaremos cápsul, cápsul aproximadamente serán unas cinco cucharadas lo que nos vamos a llevar aproximadamente de salsa cápsul, vamos a necesitar un jugo de naranja, yo me voy a llevar un cuartito de vaso, en este caso este es lo que voy a necesitar, no es mucho lo que voy a utilizar, necesitaremos también obviamente el ingrediente estrella que será la salsa barbecue, hay de varias opciones, hay con miel, hay búfalo, hay varias, pero yo voy a utilizar salsa barbecue normal y te va a gustar bastante, si la quieres hacer un poco más picosa puede ser búfalo, si te gustan un poquito más dulces pueden ser con miel, necesitaremos también un refresco de cola, este es aproximadamente 235 mililitros que será como un poquito menos de una taza, pero para que no batalles, es una lata pequeñita, puede ser sin azúcar, puede ser normal, yo voy a utilizar sin azúcar porque hay que cuidarla libre un poco, esos son los ingredientes que vamos a necesitar y vamos a ir con el marinado para que tú veas como los vamos a hacer. Picaremos el jengibre, la partiremos a la mitad y utilizaremos la cebolla de esta forma, vamos a utilizar en tiras así es como utilizaremos media cebolla de los cinco ajos que vamos a utilizar, tres vamos a pelarlos y los vamos a picar los otros dos los vamos a poner enteros en la mezcla no hay ningún problema cuando las costillas estén, tú puedes retirarlos sin problema alguno y te va a quedar bastante, bastante bien. Muy bien, vamos a hacer la preparación yo ya puse mis costillas en este refractario vamos a dejar marinando, yo ya puse previamente las cinco cucharadas que son de salsa capsule la media taza de salsa barbecue que puse aquí la cucharada y media que en este caso es una cucharadita, cucharadita y media lo que nos vamos a llevar aproximadamente de comino molido si no te gusta el comino molido no hay ningún problema no se lo pongas pero siento yo que el comino le da bastante sabor a lo que son las costillas o a casi cualquier tipo de carne utilizaremos también un poco de pimienta un poco solamente utilizamos para que podamos marinar bien las costillas de todas maneras tú ya podrás ir rectificando el sabor cuando ya las hayas hecho entonces pondremos también un poco de sal vamos a poner la cebolla la media cebolla que vamos a utilizar para poner yo ya tengo aquí ya todo picado te enseñé solamente pero yo ya previamente ya había hecho el picado todo pongo la cebolla voy a poner los tres ajos y el jengibre aquí ya estoy poniendo en la mezcla todo absolutamente para que tú veas es lo que me voy a llevar ahí más o menos voy a ponerle también el cuarto de taza o el cuarto de vaso de jugo de naranja vamos a poner el refresco vamos a hacer toda esta mezcla para que tú veas cómo es lo que se va a hacer es muy sencillo básicamente es mezclar todo dejarlo marinar y al día siguiente o en unas horas ya podemos poner todo sin problema si te fijas no es nada, 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 nada complicado entonces voy a poner también el orégano el orégano vamos a trozarlo trocearlo un poquitito para que más o menos quede un poquito más fino puedes ponerle también un poco de romero yo no tenía romero pero también el romero le da muy muy buen sabor a esta carne pero también es opcional si no te gusta el sabor del romero porque se te hace muy fuerte no se lo pongas si quieres ponerle a lo mejor no te gusta tanto pero quieres saber que te sepan muy muy buenas pon un poquito de romero fresco de preferencia y te va a quedar bastante bastante bueno muy bien entonces estas costillas vamos a empezar a mezclarlas si lo puedes hacer con la mano no hay ningún problema yo lo estoy haciendo ahorita aquí con la cuchara para que no se vea tan feo que estoy aquí metiendo la mano pero si no tienes ningún problema adelante puedes meter la mano en este caso va a ser más fácil que estará haciéndolo con una cuchara te quedará más fácil y te quedará muy bien la mezcla esta mezcla la vamos a poner en el refrigerador aproximadamente dos horas por si las necesitas ya más rápido si no podemos hacerlo nada más dejarlo toda la noche te va a quedar muchísimo mejor porque obviamente el marinado que va a agarrar la carne va a ser muchísimo mejor va a absorber más el sabor de todo esto y básicamente es lo que vamos a hacer ya les daré el proceso porque yo las voy a meter hoy que es ya jueves para el día de mañana viernes yo voy a meterlas al horno y ustedes vean como va a ser el proceso es muy sencillo vamos a precalentar el horno cuando vayamos a meterlas las meteremos aproximadamente unos 35 minutos destapadas después haremos una hora sin destapar y después otros 25 minutos destapadas probablemente vamos a necesitar un extra de un poco de capsule y un poco de salsa barbecue pero eso es dependiendo tu horno que tanto pueda llegar a resecar las costillas obviamente va a soltar grasa y esto se va a mezclar entonces a lo mejor si quedan un poquito resecas puedes poner un poco más ya en la segunda vez que las vayas a meter sin ningún problema tú ya vas a notar si están un poco o no resecas básicamente es todo entonces los veo el video continúa de todas formas para que ustedes vean como va pero mañana seguiremos haciendo el proceso de estas costillas ustedes no me hagan caso siguen con el video el marinado ya lo dejé toda una noche tú lo puedes dejar dos horas solamente y después meterlo a tu horno pero yo prefiero dejarlo toda la noche esto vamos a meterlo así es como queda vamos a meterlo 35 minutos no lo vamos a cubrir lo vamos a dejar solamente así por 35 minutos y después lo sacaremos ya después sigo con el siguiente paso vamos a meterlo al horno y lo dejaremos 35 minutos seguimos con el video y bien ya pasaron 35 minutos estuvieron nuestras costillas al horno yo ya ahorita las saqué y les di la vuelta a todas esto ahora lo que vamos a hacer no te preocupes si se ve un poco de caldo este caldo o este jugo que tiene de exceso se va a ir reduciendo poco a poco tú no te preocupes así es que ahora lo que vamos a hacer vamos a taparlas taparemos nuestras costillas y así tapadas las vamos a meter al horno durante una hora con el papel aluminio las meteremos tapadas y las vamos a dejar una hora con el aluminio tapado seguimos con el video ya pasó una hora desde que ya habíamos metido las costillas y ahora lo que vamos a hacer es dejarlas sin el papel aluminio ya les quite yo el papel aluminio vamos a dar un poco de vuelta todas las costillas y ahora las vamos a meter no te preocupes están un poco caldosas pero esto se va a ir reduciendo ya la carne ya empezó a soltar un poco de grasa entonces esto es una buena señal aún vamos a dejarlos aproximadamente entre 30 a 40 minutos más y con eso nos van a quedar perfectas las vamos a meter al horno lo vamos a hacer solamente sin tapar las costillas y así las dejaremos aproximadamente entre 35 a 40 minutos aproximadamente y ahorita volvemos como sigue el proceso seguimos con el video y bueno ya pasaron aproximadamente 50 minutos normalmente son entre 30 a 40 minutos pero yo los dejé un poquito más para que las costillas quedaran un poco más la salsa quedara un poquito más espesa y quedara básicamente así les voy a enseñar como va a quedar y realmente quedan bastante suavecitas voy a tomar una para que ustedes puedan ver y ustedes puedan ver como está la carne es así como se ve y si se fijan la carne queda muy muy suave prácticamente se deshace entonces así es como nos va a quedar les recuerdo también que puse un poquito más de capsule en los 50 minutos aproximadamente dejé 25 minutos y las saqué puse un poco más de salsa barbecue y un poco más de capsule no fue mucho lo que puse pero después las volví a meter y las dejé otros 25 minutos para que se sean 50 puede ser un poco menos si te gusta un poquito más espesa la salsa pues adelante a mí me gustan un poco más secas las costillas pero quedan riquísimas la sal también es importante que cuando estemos haciendo la comida siempre probemos antes de que metamos al horno y todo lo demás para que nos pueda gustar el sabor y nuestro sazón también podamos tenerlo sin ningún problema vamos a probarlas también y pues espero las disfruten espero las hagan por favor si las hacen compártanme por favor mándenme foto para que ustedes vean cómo les quedan y síganme en mis redes aquí se las voy a poner para que ustedes las vean tanto en mi facebook como en mi instagram para que ustedes lo tengan ahí si te gustó el video ya sabes qué hacer dale like mmm y nos vemos en el siguiente video adiós